Os voy a contar cómo fue el día de ayer. Me desperté con una calma increíble. No había prisa para ningún lado, así que lo primero que hice es evidentemente coger mi hermanita y estuve jugando muy buen rato con ella. Digamos que fueron como un par de dos horas tranquilamente. Además, como estaba últimamente como rollo sentadita y tal, pues como que más fácil. La puse en la barriguita y así se nos pasaron las horas. Luego cuando la grababa se quería llevar el móvil en la boca. Más graciosa. Como me dio por grabarme en el espejo y me di cuenta que había un montón de marcas en el espejo. Creo que esto quiere decir que hay que lavarlo, limpiarlo, perdón. Luego de lo cansada que quedó, terminó absolutamente frita. Así que yo aproveché de dejarla y me fui a asear un poquito, lavarme los dientes. Y por cierto, quería enseñaros este aparatito que no sé si lo utilizáis, que es para limpiar la lengua. Parece el mejor invento del mundo. Como ya sabéis que muchas veces me da como el venazo de barrer, así que quité el polvito del pasillo. Justo mi mami hizo zumo. Sí, sí, ese famoso zumo verde, pero es que sabe riquísimo y tiene unas vitaminas que mi cuerpo lo notan. Como si fuera un Red Bull. Luego al cabo de un rato bastante largo decidí maquillarme y bueno, por fin salimos de casa y nos dirigimos al parque sur. La verdad es que el tiempo está siendo muy extraño, con lo cual es mejor ir a un sitio cerrado. Porque no vaya a ser que te va a llover y bueno, la lías parda y tenés que volver a casa y se acabaron los planes. Nuestra primera parada fue ir a comer. Sí, sí, os digo a comer a las 6 de la tarde. Pero es que nosotras en Semana Santa o en días festivos tenemos el horario loco, no sé si alguno de vosotros también. En plan, ¿o vamos de chilingo a todos los lados? No hay hora para nada. Eso sí son unas vacaciones. Que por cierto, para comer nos pedimos una ensalada César y ni más ni menos que 3 pizzas. O sea, evidentemente nos las tiramos y siempre todo lo que sobra nos lo llevamos. Por supuesto de postre, como una especie de calzone, no sé cómo se llama, de Nutella. Eso estaba, vamos, que aunque estuvieras lleno entraba solo. Luego estuvimos un ratito de shopping, menos mal que fuimos tarde. Que así arrasábamos con menos tiendas. Nos dio tiempo recorrer la mitad del centro comercial, así que mejor. Luego aquí mi mami se estaba poniendo cacao de un llavero que tengo del primar, que es monísimo. Al cabo de un rato se volvió a despertar nuestra princesa durmiente y quería salirse del carro. Y como no quería estar ahí dentro, pues la cogí en brazos y me di cuenta de que estábamos haciendo match. Íbamos de gris y naranjita. Luego pasamos por el Vesca como última tienda y vaya, no ponía el precio de cuánto valía mi hermanita. Es broma. Luego, 5 minutos antes de que cerrara, fui corriendo al campo porque mi mami me había pedido unas bebidas. Y bueno, yo también tenía sed. Y mientras ella le estaba dando de comer, yo volé y me dio tiempo por suerte. Al llegar a casa me dio un poquito de venazo de colocar una parte del armario porque es que ya no me entran las sudaderas. Eso quiere decir que me tengo que deshacer de algunas. Y ya luego, pues, me di una duchita con mi hermanita Wendy. Me puse esta crema de garnier porque es que me están saliendo granitos. Yo creo que es a vecina Andrés. Además que me salió uno en el labio que nunca me sale. Y luego para cenar, sí, cenamos como a las 2 de la mañana, ¿vale? Recalentamos las pizzas y comimos ensalada. Me despido con esta imagen tan graciosa porque mi mami me enseñó un vídeo de un mono y Wendy estaba exactamente igual.